Compa Rayo Canelo y 5 ganadillas de la montaña Por ahi nos vemos al ratito La banda ya estamos aquí Tenemos un rayo Vamos a una hora de camino ¡Los córmanos! ¡Los córmanos! ¡Los córmanos! ¡Los córmanos! ¡Los chiampan apenas! Nos ha intentado ver Unas 4 o 5 horas Esa es la patroca de la familia Es toda la supermería Es el rayito de las zapatas Están todas las bandas Están muy cortas Vamos por el camino Vamos a ver a Mojita Vamos por el camino Vamos por el camino Un poquito a la rosa Un poquito a la rosa Un poquito a la rosa Un poquito a la banda Un poquito a la rosa Un poquito a la rosa Charri salano charri Maravillo la bruja Hola toda la banda Seguimos adelante Pueblos infernales de Rayito de Zapata Yo voy a hacer No pide Pueblos infernales de Rayito de Zapata Igualita Para toda la Colombia más frita del Estado de Corea La de él ¡Jajaja! 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 ¿ don? ¡Jajaja! Que brindan los niños La bomba más poca La segunda parada.. No nudas ...2 de la tarde Y todas nos faltan como 3 horas No calor Bueno, el último brazo no Más, con la palomilla. El cingo del valle, eh. El cingo del valle. Son palas infernales del rayito de Zapata. Viajando. Te amo. Te amo. Yo me he hecho puro pinche macho. Siete machos. Los haces. El bambista. El cingo del valle. El cingo del valle. Los haces. Atención demigo. Los haces. El cingo del valle. El cingo del valle. ¡Siete chucos! No te amo. ¡Gracias!